La programación cultural de otoño viene cargada de actividades, así lo explica Ana Manzanez, concejala de Cultura, quien señala que se trata de una programación atractiva y destinada para todas las edades y colectivos. Interesante y a la vez atractiva para todas las edades y para todos los colectivos. Esta programación no es más que un objetivo de la política cultural que se desarrolla desde este equipo de Gobierno y lo hace facilitando el acceso a una cultura de calidad. Por ello, hemos doblado esfuerzos para llenar de contenidos interesantes nuestra programación, de forma que todos los villanovenses, así como los vecinos de la ciudad de Colindante, que quieran acompañarnos, queden satisfechos tanto con el teatro, las exposiciones, la música, las proyecciones y un largo etcétera. Tres son las exposiciones que va a albergar el espacio cultural Rufino Mendoza en este otoño. Un paseo por mis sentidos, de Rocío Rodríguez Barragán. La exposición fotográfica del VI Festival de Fotografía Analógica Ricardo Martín, organizado por la asociación Joto Objetivos, y la renombrada exposición, por último, Antonio Nebrija y Extremadura, un humanista europeo. Exposición clave en este año cultural Nebrija, que llega a nuestra ciudad y lo hace gracias al trabajo de la Junta de Extremadura y de las dos diputaciones provinciales. Al hilo de esto último, en noviembre, con el año cultural Nebrija, como marco tendremos también una importantísima cita en el mes de noviembre en nuestra ciudad y tendremos ocasión de tener el Congreso Internacional Antonio de Nebrija y la Modernidad, Cinco Siglos de Espíritu Crítico. Un congreso que está organizado por la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes y lo hace en colaboración con nuestro ayuntamiento. También contaremos con la proyección en estreno del documental Elio Antonio de Nebrija, con el filólogo y rapero Sergio López Aceh, que hace especial interés y hincapié en adolescentes y jóvenes. El teatro, sin duda, va a tener este año una relevancia especial y lo hará un año más gracias a proyectos promovidos por la Administración Autonómica y Provincial en tres programas de fomento de las artes escénicas, como son la Red de Teatro de Extremadura, Dinamización Cultural y de Rule. Y a través de ellos vamos a tener la ocasión de ver representaciones de una gran calidad de compañías extremeñas y de otros lugares de España. Teatro con mensaje y fuerza, como Menina, No soy una puta obra de Velázquez, de Proyecto Cultura, y Nasraín y el libro de Igualada, de Samarkanda Teatro, Teatro culto, como Satanás, de la Luna Teatro, o si esto es un hombre, de Cámara Negra Teatro. Comedia y entretenimiento, con Nerón de Lira, de Teatro de Papel, y hay Carmela, de Arte Extrema, con Manuela Sánchez. Los más pequeños, con Abelino, demasiado bueno para ser un lobo, en colaboración con los colegios de nuestra ciudad. Y para toda la familia, la mejor obra de la historia, con el humor y la pedagogía de Spasmo Teatro. La música ocupará su espacio a través de propuestas consolidadas, como son ya la temporada de la Orquesta de Extremadura, que tuvimos ocasión de presentar aquí la semana pasada, o con el concierto de Baroque Steel, con nuestra conocida Marilo Balsera, o el concierto que ofrecerá también Unforgotable, con los nuevos trabajos de nuestros queridos Chema y Cristina. Las apuestas por los nuevos valores musicales y la iniciativa joven vienen mediante el concierto de trío Escalda, formado por un trío de cuerda, con componente extremeño y también de otros países, y que además es la primera vez que hace gira en Extremadura. Y también una apuesta por los jóvenes en formación, en esta ocasión a través de la banda sinfónica del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil. Y, como no, también una mención especial para el concierto que nuestra banda municipal de música dará en honor a la patrona de todos los músicos, Santa Cecilia. Apuntar también que se retomarán las proyecciones de la Filmoteca Itinerante de Extremadura desde este mes de septiembre y, como ya saben y viene siendo habitual, siempre en versión original sustitulada. Hoy, además, también tengo la ocasión de poder presentar las actividades y propuestas culturales y de fomento a la lectura que organizamos desde la Biblioteca Pública Municipal. Dos importantes exposiciones acogerá la biblioteca este próximo trimestre. Lo hará en colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura. La tradición oral en Extremadura será una de ellas. Y en el mes de noviembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tendremos la exposición Arte y Cultura con nombres de mujer. También tendrán lugar presentaciones de libros a través de nuestro ya consolidado Jueves Literario. Y en el mes de octubre tendremos la oportunidad de tener aquí a la viranovense María José Corraliza Pérez, que presentará hace una novela gráfica de humor. Celebraremos dos importantes efemérides que se darán en octubre con diversas actividades. Una de ellas será en el Día de las Escritoras y otra en el Día de las Bibliotecas. Por otro lado, los cuentacuentos organizados por la biblioteca empezarán en el mes de octubre, destinados a niñas y a niños de cuatro a ocho años. Y para ello pueden inscribirse en la misma sede de la Biblioteca Pública Municipal. Podrán hacerlo desde el 12 de septiembre. Y recordad que las plazas son limitadas con el propósito de que los grupos no sean muy numerosos y que no merme la calidad de la actividad. Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana se darán también talleres infantiles para el fomento de la lectura mediante talleres temáticos de medioambiente, de salud, profesiones, sostenibilidad. Y también se pondrán en marcha talleres con esta misma filosofía de animar a la lectura, con la organización de actividades que están vinculadas a distintos ámbitos, como el aprendizaje de dibujos de cómics o la literatura detrás de las peleas de gallos para los adolescentes y los más jóvenes. Una novedad, sin duda, también para esta temporada es la creación de dos nuevos clubes de lectura, uno para niños y niñas de entre nueve y diez años y otro para niños entre once y doce años. Lo hacemos ofreciendo así la posibilidad, desde la biblioteca, de fomentar la lectura mediante este tipo de actividad ya consolidada con adultos y que tiene a la biblioteca como sede y como referencia. Para más detalles e información, como siempre, pueden contactar con la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal. Y a partir de hoy mismo dispondrán de toda la programación detallada en la página web municipal, en el apartado de la Concejalía de Cultura, donde podrán acceder a través de un código QR a las fechas de estos distintos eventos, a los espacios, así como a la forma de acceso y la venta de entrada. Al igual, también podrán encontrar todos estos folletos en los diferentes espacios, y también tendrán carteles anunciantes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!